aquí entrando a Phoenix, Arizona que van las diferencias de ciudades Phoenix hay bastante construcción también aquí ampliando, modernizándose porque tienen que hacer más carriles la ciudad va creciendo más se ocupa, miren aquí abajo son carriles que están haciendo nuestras puentes todas las ciudades se ve que están están en California también se están modificando nada más en mi rancho ya están haciendo ya 4 carriles ya no se va abasto el tráfico que había antes ahora aquí miren mucha construcción ya ha crecido bastante yo tengo viniendo a Phoenix ya lo que tengo manejando, 24 años bien mirado los cambios de la ciudad por andar acá grabando ya me andaba llevando la la salida hace 17 tienen que conocer la ciudad uno porque si no cualquier carril que va a estar al aeropuerto miren el aeropuerto de la finiquera allá está el land town de Phoenix vamos a la mitad de camino por lo que está acá nido pero lo voy a tocar es automático así que no me apura cada ciudad tiene lo suyo miren se están alineando los aviones miren aquí vienen bajando dos a ver si no me agarra este miren 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 uy 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 es un frontier me lo ven cerquitas ya cayó ahí viene otro hasta Phoenix está limpio ahorita no hay tanta contaminación está el estadio uno ese estadio ha venido a jugar el otro está más allá de la universidad está alineando para aterrizar ahí se alcanza a mirarlo luego otro aquí al lado miren van bajando dos ahí está la ciudad vamos para aquí al lado vamos para aquí al lado vamos a ver el patrullón miren vamos a redondearle Arizona Arizona cien años vamos a ver ahí está la finiquera vamos a ver el famoso Phoenix A ver otra vez de arriba miren ¿Qué está en el centro? ¿Por qué miren? Una pasada acá para que vean cómo está la finquera Finis es una de las ciudades que conozco más, como Los Ángeles, casi todas, no han ido a trabajar, me sé meterme, me sé salir y ando con él, con los platones. Así se trabaja mucho en esta área. Los dejo pues, saludos.